ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda, vamos a hablar de Coinbase porque es una de las apuestas que tenemos en el mercado de criptos, a ver al final aparte de Bitcoin y Ethereum y bueno de momento esperando a esta famosa segunda parte de la subida que veremos cuándo, Coinbase es la otra apuesta pero en el mundo tradicional, o sea que es una apuesta cripto en el mundo tradicional, con lo cual es bastante fácil y sencilla, fijaos aquí el vice gobierno de Estados Unidos envía aquí 4.000 bitcoins a Coinbase, estamos hablando de 250.000 millones de dólares, seguramente será para un tipo de venta, o sea Coinbase es la referencia del gobierno para hacer cosas en Cripto, las acciones se podrían triplicar, su precio análisis de NOAC ARC, habla de aquí de historias, el Coinbase se beneficia del crecimiento de los ETFs de bitcoins y del resto de ETFs que salgan, coin ha subido pero tiene un gran potencial y nosotros así lo creemos, salió a 400 y tiene un potencial fácilmente puede llegar a los 1.000, nuestro punto de vista es un por 4. O sea, creemos y dice, la empresa puede superar el crecimiento medio del sector en un 339%, yo creo que puedes llegar perfectamente a un por 4. Aquí también tienes aquí los exchanges, fijaos aquí Binance, Coinbase, OKX, Bybit, Big Kraken, pero bueno es el primero que puedes comprar directamente en los mercados tradicionales, cosa que a nosotros nos da igual pero a los inversores institucionales nos encanta. Y sobre todo es custodio del mundo real en el mundo cripto y tiene la red base que es bastante, una capa 2 de Ethereum, bastante buena. Así que eso es lo que pensamos nosotros. ¿Qué más noticias hay, por ejemplo? ¿Conviene invertir en acciones de Coinbase? Pues sí y no, según cada uno. La red Coinbase de Safia Solana, Coinbase es una de las financiaciones extranjeras más comerciales en Argentina, o sea, tipo Tesla, Apple, Amazon, Microsoft, Coinbase, las exotomanceras de la destrucción de la industria de criptomonedas, pero esto le beneficia a Coinbase. O sea, ¿por qué? Porque ella es la empresa buena. ¿Qué significa la empresa buena? Empresa que cumple con el mundo tradicional, que se ha listado en el NARTA, que se puede comprar en el NARTA, etcétera, etcétera. Con lo cual es la empresa buena. Este es el beneficiado. O sea, el beneficiado de todo el follón de criptos anteriormente fue Binance. Entonces, si la SEC le enchufa a todos los requerimientos, a la única que no va a poder hacer es a Coinbase. ¿Por qué? Porque el Binbase es la que está, en teoría, en su lado. O sea, Binance viene del lado cripto al lado tradicional, Coinbase, entre comillas, fue del lado cripto al lado tradicional y ahora del lado tradicional al lado cripto. Con lo cual es bastante interesante. ¿Vale? Coinbase... Dice, los encargados de Coinbase aseguran que la SEC intenta eludir la prueba de Howie y los criptoactivos. ¿Vale? Aquí tenemos noticias como Coinbase de software solar con su rápida adopción. Es bastante lógico. ¿Vale? Crecimiento de base es beneficioso para Ethereum. Perfecto. O sea, Coinbase lo está haciendo bien. Muy bien, de hecho. Aquí está el valor bloqueado. Cuatro mil y pico millones bloqueados en Solana y Coinbase tendrá aproximadamente menos. Coinbase tiene, pues a ver cuánto tenemos aquí ahora. 1.600, a ver dónde está ahora. Guau. 1.550, ¿vale? Más o menos lo mismo. Más direcciones activas, 600.000 direcciones activas y el otro un millón y pico. O sea, que digamos que le va a quitar protagonismo base a Solana. ¿Vale? Perfecto. Coinbase es de las 10 acciones más negociadas. Pues estupendo. Estas son las CDAs que permiten a los inversionistas acceder a acciones de empresas extranjeras. Son como una especie de... ¿Vale? Me acuerdo cómo se llama el nombre, pero bueno. Son unos certificados que representan las acciones extranjeras. Con lo cual es lógico que la gente, que la gente pues se vaya. ¿Vale? Aquí tenemos Coca-Cola, NVIDIA, Apple, Tesla, Google, Amazon, Coinbase. ¿Vale? Estas no se vales. ¿Qué tanto conviene invertir en acciones? Pues bueno, yo creo que sí. Yo creo que es una... A ver, creo que en el corto plazo. No tengo mucha idea. Este es el gráfico. Vamos a irnos... Fijaos, capitalización. 5.000 millones. 50.000 millones. ¿Vale? Esto es un por 10 de libro. O sea, puede ser perfectamente un por 10. Si nos vamos a la pantalla completa... Este es el gráfico en principio mensual. O... No. Es un gráfico semanal. ¿Vale? Entonces, evidentemente, si vuelve a la zona que tenemos aquí de los 70... Por debajo de 100 es compra de manual. O sea, Coinbase por debajo de 100 es compra de manual. Estaríamos hablando de una capitalización de 20.000 millones. Fantástico. Pero se puede ir perfectamente a los 1.000 y a los 2.000. Esto en el largo plazo para nosotros es la acción más interesante con mucha diferencia. En algún momento repartirá dividendos y es la referencia del gobierno y la referencia de los gestores de ETFs y la referencia de cualquiera del mundo tradicional que quiera entrar en el mundo cripto. Coinbase custodio. Coinbase la red base como plataforma para entrar. Es decir, lo tiene todo. Coinbase lo tiene todo. Con lo cual es muy cómodo. O sea, es súper cómodo hacer estas cosas. Súper cómodo. Es decir, yo en caso de duda lo hago otra vez todo a través de Coinbase a correr. Entonces, a ver, ahora tiene pues una subida muy interesante, un movimiento, un segundo movimiento. Entonces, 200 sería el primer soporte. Pero todo lo que sea comprar entre 100 y 200, 120 está perfecto. O sea, esto es de que haces un... Nosotros haríamos un dólar cost average con las acciones de Coinbase. Comprando tranquilamente un poquito al mes durante todo el tiempo que podamos. Porque esto va a hacer por 10 fácilmente. Es una de las... Y además, como se separa del mundo cripto porque cotiza en Nasdaq, pues no va a haber problemas raros. O sea, va a estar tan sujeta a supervisión que no va a haber... Que no nos va... Que no va a haber sustos. Que a nosotros lo que nos importa es no tener sustos. Y con Coinbase no vamos a tener sustos. Con el resto del mundo cripto, sí. A lo cual, oye, en caso de dudas, Coinbase. Tienes la red... En caso de dudas, desarrollas en la red de base. ¿Por qué? Porque es de Coinbase. Entonces, si me toca los huevos, yo estoy en la red de Coinbase, ¿vale? ¿Qué es cómoda la red de Binance? Sí. ¿Qué es cómoda Tron? También. Bien. ¿Qué es cómoda arbitro y tal? Sí, pero base es la red, digamos, entre comillas, de la empresa que está compliance con las cotizaciones americanas. Entonces, en caso de duda, cualquier empresa va a decir, oye, yo lo hago con Coinbase. ¿Por qué? Pues porque no me van a tocar los huevos. Así que para nosotros es la apuesta. El timing. Seguramente comprar en la zona de 200, pero vamos, todo lo que sea entre 220 y 100 son compras cojonudas. Objetivo, 2.000 dólares. Primero la zona de 1.000 y luego 2.000. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.